Desde el Instituto Astrofísico de Andalucía hemos coliderado el descubrimiento de WASP-193b, que es un planeta ultraliviano, de los más livianos que se conoce. La densidad que hemos estimado es casi la del algodón de azúcar, con lo cual hace que a día de hoy ningún modelo de formación planetaria que tenemos sea capaz de explicar cómo se formó este planeta. Especialmente debe de tener una atmósfera extremadamente grande, de las más grandes conocidas hasta ahora, y en los próximos meses lo estudiaremos con el telescopio, tanto el James Webb como el Hubble, para poder entender cómo se formó este sistema estrella-planeta y desvelar esos mecanismos que hacen que existan estos planetas ultraligeros.